Desde hace rato quería agarrar un este Es que ellos no pueden tener energía porque dicen que es malo Ahora está Goshen College Dicen que así pues han tenido por la religión ¿Crees? ¿Se acomodaron? Sí, a mí me dijo un güey que son gastos innecesarios tener gas, es lujo Que ellos no pueden, ellos no están preparados para ese tipo de carros ¿Quién los lleva a la búsqueda, a sus nanonitas? Un güey con una B, tienen carros también ¿Para qué le haces de pena? Le juegan Le juegan al chiquito y bueno, la bien bombado Le juegan a la que yo no fui Pero en la ocasión le pagan Miren que me llaman Y te viven en el compadre Y te viven en el compadre Y te viven en el compadre Cuando todos a volar Y desde ellos Que no, que no, que no, que no Si están moviditos aquí el tráfico y todo Y te viven en el compadre Y te viven en el compadre Ando en Goche Ahí están los arbe's el otro restaurante oh si, el nopalito y aquel se llama almaguey ese restaurante es bueno para que sigan por cuidar a la raza el nopalito otro San José era el que andábamos buscando era el otro la cabaña de San Joaquín cabaña Coffee Co en inglés el Spanish Goshen College que buenas escuelas la neta el equipo que tiene aquí me fascina la verdad si le invierten le invierten billete la verdad